Lo vamos a dar para el Señor Si era un momento de tus ojos Concentra tu mente en la presencia del Señor Lo cantamos Aleluya Gloria Todo ha sido bueno papá A través de tus debilidades Pero Él te ha mostrado el amor Santo Vamos iglesia Levanto tus manos Vamos Para agradecerte Lo bueno Ha sido Conmigo Confiésalo Bendito Jesús Otra vez más Levanto Tus manos Estón Para agradecerte Lo bueno Lo bueno Ha sido Conmigo Bendito Jesús Todo diciendo Gracias Jesús Confiésalo 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 Ayudame Por bendecirme Por bendecirme Gracias Jesús Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme El problema Lo bueno Has caído Para agradecerte Y el papá Has trabajado Bien Conmigo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Prepara tu voz Levanto Tus manos Te amo Para agradecerte Lo bueno ha sido conmigo Bendito Jesús Levanto y smájanos Para agradecerte Lo bueno ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Bendito Jesús Verás la gloria de Dios 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 Aplausos para el Espíritu Santo de Dios Aplausos para el Espíritu Santo de Dios Si que más bravo es ni más Deja que te llena Deja que te llena Si el poder de Dios está aquí Solo deja que te llena Reciba más de Dios, reciba más de Dios No estás llorando porque tú tienes problema Si no la unción de Dios te llena y te toca Te visitan esta tarde Continuamos Deja que te llena El Espíritu Santo de Dios Muchas gracias por este privilegio Amén